Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a dar solución a un problema cuando Excel no calcula, este es uno de los muchos mensajes que me llegan a los vídeos que publicamos en el canal donde me preguntan por qué Excel no calcula, por qué Excel no resuelve las fórmulas, esto en realidad puede ser ocasionada por tres razones diferentes, vamos a ir una por una hasta resolver tu problema, vamos a comenzar con esta y la razón más común es la siguiente, si nosotros nos vamos acá a la pestañita fórmulas damos un clic en la pestaña fórmulas y acá en el grupo que dice auditoría de fórmulas miren más o menos por el medio está auditoría de fórmulas está esta opción que dice mostrar fórmulas miren yo le voy a activar dándole un clic le activamos el aspecto cambia un poco el ancho de las columnas cambia y miren qué pasa si yo por ejemplo por acá pongo igual y vamos a multiplicar ok vamos a poner 2 por 10 por ejemplo presiono enter y quiero que observes que ahora la fórmula no se ejecuta ok miren este 2 por 10 no se ejecuta lo mismo sucede con las funciones por ejemplo yo voy a poner por acá 10 20 30 si yo quisiera sumar miren si yo quisiera sumar si por igual suma y selecciono todo esto cierro paréntesis enter miren que acá la fórmula me aparece pero no me ejecuta no igual por acá también la fórmula no me ejecuta en realidad esta opción como puedes observar quizás te parezca una broma de excel pero miren pero la funcionalidad en realidad es muy útil sobre todo sobre todo cuando quieres revisar las fórmulas y no quieres andar por ejemplo dando dos veces clic a cada celda ok cuando son muchas fórmulas y quieres revisar por ahí de repente algo te equivocaste y para no estar accediendo a la celda ya le tienes acá enfrente para eso sirve esta opción esta funcionalidad que dice mostrar fórmula otra de las utilidades que se pueden tener con esta funcionalidad es que tú al activar vas a poder observar rápidamente qué celdas tienen fórmulas imagínense que tienen un trabajo complejo y quieren ver dónde están las fórmulas ok quiero observar dónde están las fórmulas entonces activas esta opción y rápidamente vas a poder visualizar en qué parte se ubican las fórmulas y ya no va a ser necesario que tú des dos veces clic para poder acceder es básicamente a esa celda no para eso sirve esta funcionalidad mostrar fórmula bien yo le voy a desactivar para que observen como ahora sí se va a ejecutar desactivamos y miren que ya se acaba de ejecutar ok las fórmulas las fórmulas que acabo de poner bien ahora sí miren otra de las razones es cuando tú tienes dentro o al inicio perdón de la fórmula las comillas simples iniciales bien por ejemplo miren por ejemplo yo voy a poner 10 20 30 40 50 voy a sumar todo esto lo voy a poner acá un cuadrito bonito y acá le voy a cambiar de color miren voy a sumar todo esto miren esta puede ser otra de las razones por la cual no se ejecuta su fórmula pongo igual suma y sumamos toda esta columna no cierra paréntesis y enter miren acá está el resultado ok pero qué sucede si nosotros ponemos la comida simple inicial antes del signo igual pongo por acá miren la comida simple y presionó ente miren que ahora mi fórmula me aparece y no se ejecuta ok esta es la segunda razón que podría suceder en tu caso miren acá acá también acá está miren la comida simple inicial ok esta comida simple inicial básicamente sirve para poner toda tu fórmula como texto para que lo puedas visualizar de repente quieres enseñar a alguien y poner la fórmula entonces ponemos la comida simple la comida simple miren lo pueden crear por llamarlo así básicamente con esta tecla ok podría variar podría variar de acuerdo a tu teclado podría variar de acuerdo a tu teclado en mi caso yo lo inserto con básicamente con esta tecla si no se ejecuta o no se inserta la comida simple también podrías probar con la tecla que está abajo bien eso ya depende de tu teclado esta vendría a ser la segunda razón entonces bien la última razón que es poco probable que te pueda suceder es que por ejemplo miren voy a eliminar la comida simple es que por ejemplo tú acá a tu fórmula a tu fórmula lo tengas miren en la pestaña inicio lo tengas acá como texto aunque el texto miren como texto acá en la versión que yo tengo no sucede absolutamente nada pero en las versiones anteriores he dicho he visto perdón muchos casos que al ponerlo acá como texto prácticamente la fórmula no se ejecuta eso solamente sucede en versiones antiguas se podría decir no y esto básicamente vendrían a ser las tres posibles razones por la que no se ejecuta tu fórmula no te olvides fórmulas mostrar fórmulas la primera razón la segunda razón que pongas acá una comida simple inicial y la tercera razón si tienes una versión muy antigua de excel es que acá lo tengas miren acá lo tengas como texto bien y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y